Cuando fuimos al comedor de Silvia, nos mostraba a Silvia todo lo que necesitaba. Y empezamos de a poco a ayudarla, a darle una mano. Apenas un alias puesto y la gente se tiró, pero en forma impresionante. Nosotros le queremos agradecer y nos gusta mostrar todo lo que se genera cuando la gente ayuda. Por supuesto, teniendo en claro esto que marcaban Cate y Wino. Es rol del Estado, no es rol nuestro, es rol del Estado. Y de todo, el Estado es el Estado argentino. Está Diego de Nicolás allí en Los Hornos. Diego, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Facu? Buen día. Y acá estamos en este lugar con los platos recién servidos. Recién una gran cantidad de chicos vinieron a llevarse su plato de almuerzo antes de ir al colegio ahora a la tarde. Y bueno, entre medio de la cocina, de la olla y todo, la obra. Porque todo eso que se recaudó y que la gente ayudó, uno pregunta, ¿y dónde está? Mirá, mirá dónde está. Acá está. Acá está el balde con la mezcla. Acá está el revoque recién hecho. Acá está la ventana flamante recién puesta, todavía con el revoque fresco. Mirá, vení, vamos a seguir viendo qué más. Acá ya están las otras ventanas que se van a poner en breve. Las bolsas de cal, las bolsas de arena. Y bueno, todo de a poquito porque lleva tiempo. Y acá está Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? Bien. Bueno, mirá, te vamos a colocar el retorno, así podés ir escuchando a Facu y a los chicos allá. Y vamos a seguir recorriendo un poquito el comedor que poco a poco, con la solidaridad de la gente, empieza a cambiar la cara, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, muy contentos. Sí. Por suerte. Bueno, a ver, seguimos con la recorrida y contanos a ver qué más pudieron comprar. Bueno, acá, mirá. A ver. ¿Tenemos el freezer nuevo? El freezer nuevo, mirá. Vamos, el freezer, a ver. El freezer nuevo que pudimos comprar. Ahora hay que llenarlo, ¿no? Sí, compramos igual. Ah, mirá. Un poco de pollo, también. El arroz, la leche. La leche. Bueno, los atados de acelga también. Bien, mirá. Así que el freezer ya está andando y funcionando, aunque ahora se les cortó la luz. Pero bueno, hay que mantenerlo cerrado hasta que vuelva. Después pudimos comprar el cerámico para el piso, para poner el piso a la cocina. Y esto es importante, porque cuando uno cocina, también es importante la higiene. Y fíjate, el piso es una carpeta de cemento. Entonces, hay polvillo, hay restos de basura, que es inevitable. Cuando uno ya tiene un piso de cerámica como el que van a poner, la higiene es otra. Sí, sí, la verdad que sí, sí. Pudimos comprar las chapas. Las chapas allá, mirá. ¿Allá? Sí. ¿A dónde se ven? Pudimos comprar las chapas para terminar la parte donde se llovía. Y bueno, pudimos hacer el revoque. Sí. Y los portones también. Pero todavía no llegan los portones porque tardan 15 días. Bien. Así que para la semana que viene ya vamos a tener la puerta y el portón, como la gente. Sí. Ré lindo que le vamos a mandar fotos para que vean. Y pudimos comprar una biblioteca para armar una biblioteca para los nenes. Uy, eso me interesa mucho, Silvia. Ya hace meses que vengo juntando libritos para ellos. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Nos van a traer un pizarrón. ¿Cómo andás? Bien, Silvia. Qué linda sonrisa que tenés hoy. Gracias por todo. Por favor. A nosotros no. A la gente que está del otro lado. De hecho, ahí está. A la gente, sí, sí. Para seguir participando. Y contame un poquitito de esa biblioteca. A ver que me gusta mucho leer a mí. A ver qué están pensando. Bueno, ¿te muestro la biblioteca? Vamos. Vamos para allá. Dale, dale. Vamos por acá. También pudimos comprar una garrafa nueva. Pudimos comprar, llenar la garrafa que estaba vacía. Y pudimos comprar otro envase. Para cuando se termina aquella, ponemos esta y ya después juntamos para llenar aquella. ¿Cuánto tiran con esa garrafa, Silvia? Y más o menos dos meses. Depende de lo que se cocine. Bien. Pero los días de lluvia ahora lo bueno es que vamos a poder cocinar. Bien, buenísimo. Porque aparte tenés garrafa adentro. Sí. Te cubriste con las chapas que estamos viendo. Con lo cual, días de lluvia, que era un problema, ¿te acordás? Lo charlábamos al aire, que estaba la parrilla, tenía que hacer fuego y la parrilla se apagaba en día de lluvia. Bueno, también compremos materiales, que es lo que estamos construyendo. Bien. ¿Acá? Pero esperá, esos caños que te fuiste a hacer obra pública. Mira, Facu, te voy a mostrar. ¿Pero qué vas a hacer obra pública? Si te pasa una zanja, entonces hay que entubar esto. Claro. Hay que entubarlo bien, porque si no los nenes se mojan para saltar la zanja y todo eso, y también ves, tiran basura y todo eso, entonces mucha contaminación para ellos también, ¿viste? Entonces es mejor ya poner de una vez y ya está. Bueno, bien, bien, bien. Podemos comprar ladrillos para levantar. Porque aparte, Silvia, se viene el verano con el tema de engue, con lo cual esa agua ahí estancada no es lo ideal. Sí, por eso, por eso mismo. No es lo ideal. Sí, sí. Así que no, veo que nos mandamos obra pública en cualquier momento. Está todo en proyecto. Terminamos en el Ministerio de Planificación, es así. Escuchame. No, le quiero agradecer a todo el mundo, a toda la gente que donó ese granito de arena. Bueno, acá lo tienen, estamos haciendo provecho de eso, de a poquito vamos a construir y todo eso, junto a mi marido. Está, vení. Así que, bueno, él, el albanil acá que... Sí. Sí, que le meten mano todos los días. No, quedate tranquilo, todos los días le estamos poniendo la mejor ahí y gracias, gracias por todo, por toda la ayuda y bueno, acá para un lugar mejor, para mejorar el comedor para los chicos. El apodo era Tato, ¿no? ¿O estoy falto de memoria? Sí. Tato. Che, buen gorro, buena, buena. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Buen gorrito. Qué mejor. Buen gorrito, Tato, ¿eh? Qué trabajo. ¿Eh? Buen gorrito tenés hoy, ¿eh? Ah, bueno, sí, estamos contentos, estamos contentos. Claro que sí. No, 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 no nos peleemos con los primos porque si no, no nos van a ayudar. Bueno, contame, se planifica una vereda, se planifica cubrir la zanja, se viene el portón también, ¿correcto? Sí, se cubrió un montón ahora, la semana que viene va a llegar el portón, que gracias a Dios, ese portón, bueno, lo vamos a sacar. Bueno, pudimos comprar los tubos, yo lo estoy haciendo acá, cerrando acá arriba, cerrando de a poquito todo, pudimos lograr hacer el techo, compramos chapas, bueno, el freezer, todo, la verdad que muy contento. Bueno, ¿y qué dicen los vecinos? ¿También se coparon, ayudaron? No, los vecinos están muy contentos, bien, se nos acercan, bien, nos felicitan por todas las cosas que hacemos y bueno, la verdad se van acercando cada vez más gente. Hoy tuvimos alrededor de 70 tuppers, 71 tuppers. Bueno, ahí dejo, Tato, Silvia, está el alias, está el alias, mando.broma.tela, porque estaría lindo. Ella la tiene. Esperá, pienso, pienso en voz alta, Tato, dame la Silvia, dame la Silvia que me va a ser más clara con esto que vos, mirá. Dame la Silvia un minuto. Estaría lindo ponerle ahí un cartelito, ¿no? Comedor, mojamos un poquito más, hacemos un cartelito, o alguien que se dé que hacer carteles que nos esté viendo. Siempre queda lindo, ¿viste? En la puerta. También para que todo el mundo sepa que no. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, 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 sí. Lo que queremos también es hacer un baño, que bueno, con lo que cosa pudimos comprar todo eso, así que estamos re felices. Y le vamos a hacer un baño a los nenes también para que ellos tengan su propio baño. Claro. Bien, o sea que el próximo objetivo... Cuando vengan a estudiar, cuando vengan a comer... Mirá que yo me puse muy exigente. Sí, el próximo objetivo es el baño. Antes del cartel entonces hay que hacer un baño, Silvia. Sí, sí, el baño, el baño sí. La verdad que eso sí se necesita y mucho porque... Eso es urgente, porque los chicos vienen acá, por ahí se quedan a comer o algo, ¿viste? Y nosotros por ahí a veces le prestamos, tenemos un baño, pero para que ellos tengan su propio baño. Bien, bien, está bueno. Está bueno. ¿Y tenés lugar, Tato, ahí para el baño? ¿Dónde lo planificarías? Sí, 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 sí. Ya buscamos el lugar ahí en el fondo. A ver, llévanos. Si podemos recorrer, Diego, que nos muestre... Bueno. Y también el tema de la parrilla. Para explicar por qué fue importante el tema del techo. Mirá, vamos entrando a poquito. Dale, dale vos, dale vos, Diego. Dale, mirá, vamos entrando otra vez acá, al lugar donde... A ver, mirá, acá justo llegó una señora. ¿Cómo estás? La verdad, gracias a Facundo Pastor, o sea, yo veo a 24, entre otros, y gracias a él yo dije... Ahora vienen los fideos. Yo dije, qué buena manera, qué buena manera de poder hacer algo. Les juro que hacerlo personalmente es un placer. No, no estoy muy lejos, pero la verdad que el corazón lo tengo así, como que me hace así. Pero qué bueno. ¿Cómo se llama la señora? Muchísimas gracias. Muy lindo esto, ¿eh? No, hago muy poco, Vicky. Vicky. Gracias, gracias a Facundo y a todo el equipo. Gracias a la gente, Vicky. Se fue, se fue rápido. Sí, emocionada. Ahí va Vicky. Bueno, llegaron más fideos, llegaron la salsa de tomate y nos vamos para el fondo. Vamos, vamos, vamos por más, dale, dale. Acá está la olla todavía humeando, acá se cocinó hoy, todavía a leña, ¿no? Porque... Con tal es que es nueva. ¿Eh? La olla es nueva también, claro. Pudimos comprar esta olla nueva porque la otra, no sé si te acordás que no alcanzaba, teníamos que hacer dos ollas y bueno, ahora compramos una olla nueva, pero bueno, se sumó más gente, así que tuvimos que hacer dos ollas hoy. Ya no conseguimos otra olla más grande, pero bueno, es bárbaro, lo bien es bárbaro. ¿Dónde va el baño, Tato? A ver, contanos, a ver, ¿cuál es la idea? Gracias a Dios tenemos cloaca, gracias a Dios pasa la cloaca. Bueno, acá hay que mejorar todo este piso, levantarlo a la... Objetivo baño, entonces, ahora, Tato. No sé si nada, se viene el agua por acá, a este lado. Sí, sí. Y bueno, por acá, estamos viendo todavía. O acá, o ahí, cerca de ahí del comedor. Ahí, esa partecita. Por ahí, claro. Por ahí, poner el baño, tirar todo el piso. El piso, acá, y hacer el bañito acá, porque va a haber un portón ahí. Claro. Ahora nos viene el portón también ahí. Y hacer esto, techarlo, y hacer un espacio más para que tengan el baño. Y un pasillo acá, para acá, para que esta parte. Sí, sí, sí. Perfecto. Y bueno, y así es, Facu, la gente como Vicky recién, que ve que el aporte que hace, acá lo tienen, lo pueden palpar, lo pueden ver, lo pueden tocar. Esos chapones son espectaculares. Porque les permite protegerse de esa lluvia que era una preocupación. Recuerdo que cuando fuimos, Silvia, estaba incluso la parrilla prendida. Porque al tener complicaciones con el tema del gas, tienen que calentar las ollas en el... En el fuego. En quemando madera, claro. Ahora tienen gas y hay techo. Con lo cual, si algún día falta el gas, se puede hacer el bajo techo, ¿correcto? Y va a haber el piso también. El piso va a quedar precioso. Hacia la dignidad, Facu. Claro, ¿qué te parece? Hacia la dignidad. ¿Qué te parece? No, no, no se puede, no se puede. Escuchame. Y decir que el trabajo lo hace mi marido junto a mi suegro. ¿Me mostrá los cerámicos? ¿Se pueden ver? A ver cómo quedan. Si presentamos ahí un cerámico. Sí, 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 sí. Está bueno presentarlo siempre en el piso. Claro, a ver. ¿No? Hacia la dignidad todo esto. A ver el modelo que dijiste, abrilo. Mirá, mirá, esta caja que está media abierta, vamos a sacar uno. Qué lindo, espectacular. 40 por 40, ¿no? Más o menos. ¿Ves? A ver, como queda presentado. Y es otra cosa. Ahí está. Sí. Ahí está el cerámico, acá está el pegamento para ponerlo después, ¿ves? Ahí, ponerlo, hay que respetar la junta, hay que llanearlo, todo, pero acá Tato la tiene clarísimo de cómo hacerlo, seguir una línea, bueno, poco a poco lo van a ir haciendo. Me fascina todo lo que es construcción. Ahí hay que pedirle a Tato que nivele bien, la carpeta se ve bien, se ve bien esta, ¿eh? Sí, es muy bien esta. Sí, la carpeta, esta parte está bien, quizás hay un pequeño desnivel del otro lado, donde estaba la otra parte que te echaron ahora, a lo mejor ahí van a tener que trabajarlo un poquitito más, pero bueno, es fundamental para que el piso quede bien niveladito, quede bien todo. Sí, mirá Tato, qué mania se da, muy bien, ¿eh? Hay que contratarlo después a Tato, ¿eh? Acá en cuenta de trabajo. Estoy para fachar, ¿eh? Sí, sí, sí. Y después vamos a hacer una colecta de libros. Claro. De libros. Colecta de libros, una colecta de libros para que tengas una linda biblioteca. Una colecta de libros está buena, Débora. ¿Cómo te va, Débora, que no te saludo? Hola, Facu, ¿cómo estás? Está la doctora Ambo con nosotros, está Nora Abrioso. Hola. Bien. Pero me parece divino, ¿no? Sí, una colecta de libros sería lindo. Me gusta cuando se concentran para meterle, cargar y cargar, ¿eh? Está concentradísimo, Tato, ¿eh? Sí, no es fácil. No, para nada. Pero lo hace con muy famosa. Tienes que saber cucharear, ¿eh, Tato? Sí, sí. Y esto lo cerramos hoy, esto. Porque esto estaba todo abierto, todo. Esto estaba, la verdad que era terrible. El frío. Y gracias a Dios, bueno, lo estamos mejorando a poco. Lo vamos a lograr, si Dios quiere. Bien, que te cuente, Silvia, contame un poquitito tema portón. Sí. Tema portón, bueno, nos dieron dentro de 15 días ya va a llegar, pero que fue cuando lo compramos. Ahora el jueves ya vamos a tener el portón. Ya vienen a colocarlo, la puerta y el portón. Bien, 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 buenísimo. Por el frío, porque ahora hace 20 grados. Y también queremos contarle que pudimos comprar un portón para cerrar esta parte. Es de dos hojas. Claro. Para que pueda quedar todo cerradito. Más ahora en el verano no tanto, pero en el invierno sí se sufre el frío. Y además cuando llueve, Silvia, porque si le llueve con un poquito de viento de allá para acá se llena de agua. Se llena de agua, sí, sí. Sí, cuando llueve así se llena de agua, todo. Bueno, chusmeamos un poco a ver cómo está la cuenta. Muchas gracias a todos. Mambo.broma.tela. Sí. A ver si de repente empezamos a soñar con el... Para el baño. Objetivo baño. Objetivo baño. Objetivo baño. Mando.broma.tela. Para empezar de a poquito. La gran mano ya está dada y Silvia y Tato lo agradecen mucho. Y nosotros ustedes del otro lado. Mando.broma.tela. En la cuenta igual había quedado algo. Acá Silvia, mientras pone la clave y todo para entrar, me aclara que algo había quedado. Es decir, seguramente el saldo no es de lo que aportaron hoy. Había algo de saldo todavía porque no lo gastaron todo. Es para comprar un poco de lo del techo, ¿viste? Claro. Que habíamos guardado para comprar la mesada, que tenemos el bajo mesada. Y bueno, un poco para mejorar el techo arriba. A ver, subí un poquito el brillo, así lo podemos ver un poquito mejor. Esperá, ahí está. A ver cómo venimos. Mando.broma.tela. Es fácil. Mando.broma.tela, una manita, objetivo baño. ¿Sabés qué problema tenemos, Facu? Eso. Hay poca señal. Esperá, hago así. Claro, se cortó la luz y entonces el wifi no anda. Diego, vuelvo en unos minutitos. Y nosotros tenemos tampoco. Dame el cartelito, voy un último momento y ya vuelvo en un ratito contigo a ver cómo venimos. Objetivo baño, mando.broma.tela, 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 facilísimo. Facilísimo y también podrían ir donando libros para ir preparándole a los nenes. Un manguito siempre viene bien, objetivo baño, mando.broma.tela, ya vuelvo.